Dime una cosa que te guste hacer Bailar ¿Y sabías que podías ayudar con eso? Me gusta jugar fútbol ¿Y sabías que podías ayudar haciendo eso? Trabajar ¿Y sabías que podías ayudar con eso? ¿Y sabías que podías ayudar con eso? ¿Y sabías que podías ayudar con eso? Me gusta hacer el piso ¿Y sabías que podías ayudar con eso? 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 ¿Y sabías que podías ayudar con eso?